Buenas familia, en el vídeo de hoy os traigo estas deliciosas galletitas que se hacen con sólo tres ingredientes si tienes harina, azúcar y aceite no puedes perdértelas porque son una auténtica maravilla que se deshace en la boca ¿me acompañas? pues venga, vamos al lío con la receta para esta receta vamos a necesitar para medir un vaso ¿qué tamaño de vaso vamos a utilizar? pues dependiendo de la cantidad de galletas que vosotros queráis hacer podéis utilizar uno más chiquitito o podéis utilizar uno más grande ¿de acuerdo? yo voy a utilizar este vaso que equivale a 250 ml, tiene el tamaño de una taza y la receta es súper sencilla, vamos a empezar poniendo un vaso de azúcar el mismo vaso de aceite, yo estoy utilizando aceite de girasol, podéis utilizar aceite de oliva suave a mí para los postres me gusta utilizar girasol, vamos a remover un poquito y vamos a incorporar tres medidas de harina, una harina común, una harina que no lleva ni levadura ni polvos de hornear vamos a echar la primera, movemos un poquito segunda medida de harina, seguimos moviendo un poquito más son súper fáciles y con un resultado que os va a asombrar, deliciosas echamos ya la tercera medida de harina esto es todo, no necesita más, vamos a incorporar bien la harina bueno mirad que fácil, ya está nuestra masa lista, podréis incorporarle un poquito de esencia de vainilla canela, ralladura de naranja, de limón o lo que os apetezca pero esta es la básica, están listas y vamos a precalentar el horno a 180 grados y ahora mientras nuestro horno se está precalentando vamos a formar las galletas con las manos bien limpias o con unos guantes, vamos a formar unas bolitas y las vamos a ir dejando sobre una bandeja con papel de horno aprovechar para suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y mil gracias por todos los que os estáis suscribiendo vamos a ir haciendo un montón de recetitas fáciles y deliciosas que me estáis pidiendo y bueno, más fáciles, que estas galletas no puede haber nada como veis, tres ingredientes y una auténtica maravilla pues así ya estarían listas, no les hace falta más pero si queréis darles un toque, opcionalmente podéis ponerle una avellana, una almendra, una nuez, una pepita de chocolate, lo que os apetezca dejadme en los comentarios si conocéis esta receta o alguna tan sencilla como esta y si padecéis celiaquía, intentad hacerlas con una premezcla sin gluten y me dejáis en los comentarios que tal os han salido bueno, pues una vez que están listas las vamos a llevar al horno por aproximadamente 15-20 minutos en cuanto estén listas os digo exactamente lo que han tardado estas bueno, aquí podéis ver el resultado una delicia de galletas que hemos utilizado solo una taza de azúcar, una taza de aceite y tres tazas de harina opcionalmente las podéis decorar con un poquito de nuez o avellanas como he hecho yo o un poquito de chocolate, azúcar glass pero os garantizo que no les hacen ni falta vamos a partir una y os enseño como están porque son una auténtica delicia de verdad tengo una aquí aparte me han salido 32 galletitas de un buen tamaño como podéis ver os vuelvo a recordar, es una harina común no lleva levadura, no lleva polvo de hornear no llevan leche, no llevan huevo solo harina común, aceite y azúcar son una auténtica maravilla una receta base que vosotros podéis tunear si queréis con vainilla, con canela, con ralladura de limón lo que queráis pero es que no les hace falta de verdad tenéis que probar esta receta y contarme vosotros a mí que os han parecido las he tenido 10 minutos con calor abajo y 10 minutitos con calor arriba porque yo no puedo poner las dos si tú puedes poner calor arriba y abajo seguramente en 15 minutitos las tengas hechas mira que maravilla mira que maravilla voy a intentar enfocar a ver si es posible de verdad tienes que hacerlas tienes que probarlas y cuéntame tú a mí a qué te recuerdan a mí me recuerdan a esas galletas mantecadas tipo polvorón pero bueno son una auténtica delicia de verdad es increíble como con solo estos tres ingredientes se consigue este resultado bueno para volverte loca nos vemos en el siguiente vídeo con recetas fáciles y buenísimas un beso y a cuidarse sí y y y